¡Qué susto me diste, hijita! ¡Qué susto! Unos días más y nos vamos a casa, Marce. Me siento mal. Claro que te sientes mal. Si te diste un trincherazo horrible. Habló Lucero, diciendo que viene para acá. Todas tus amigas han estado aquí. Y Rebeca, la pobre está muy triste. Triste. Ella me empujó. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Ella fue. Fíjate bien lo que estás diciendo. Porque puedes provocar una tragedia. O Rebeca se queda sin padre... ...o tú te quedas sin abuelo. Ven, ya déjala, Ramón. ¿No ves que la pobrecita apenas puede hablar? Es que Rebeca jura y perjura que es inocente. Buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias por haberla salvado. A ver cómo amaneció la consentida. Oiga, doctor. Se me hace que todavía está desvariando. Ya cállate, Ramón. A mí tú no me das órdenes. Por favor, coronel. ¿Sería tan amable de dejarnos a solas con Marcelita? Sí, 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 claro. Claro. Sí, sí, sí. Y fíjate muy bien cómo me hablas delante de los cristianos, Chabela. Porque la próxima vez no respondo de ti. Muy comprometidos, pero al paredón. ¿Qué no te das cuenta que tu nieta no puede ni hablar? La enfermera dijo que no debíamos de molestarla. ¿Hablaron con ella? Sí. Sí, sí hablamos. Y tú también habla con tu padre, porque de aquí sales derechito a un reformatorio. ¿Qué es lo que dijo? Todavía te atreves a preguntar. Coronel. Tú la empujaste, pero eso no se va a quedar así. Cálmate, Rafa. Yo se le juro que soy inocente. Marcela está mintiendo. Yo le juro que... Anoche por poquito y me convences de tu inocencia. Pero como comprenderás, le creo mucho más a mi nieta que a ti. Miente. Le juro que miente. Y cuidadito, abandones el hospital porque te echo encima todo el regimiento de infantería. Cálmate, Rafa. Déjame en paz. Te estoy diciendo aquí a la señora que se esté suciera. No, no, no. Amor. Amor. ¡Gracias! Enrique, por favor, ven al hospital enseguida, ¿sí? ¿Se agravó Marcela o qué? No, pero me está acusando de que yo la empujé. Bueno, ¿eso dijo? Está mintiendo, Enrique. El coronel va a llamar a la policía. Si no vienes, me voy a escapar, ¿eh? No, no, no. En este momento salgo para allá. Ajá. Tengo que salir. Uy, ese genio. Por lo menos deberías de decirme los buenos días. No, si no creo que sean tan buenos. Álvaro, ya deja tus agresiones. ¿Dejarlas? Pero si apenas están comenzando. Vine a verte para que fijemos la fecha de la boda. ¿Boda? ¿Boda? ¿Le llamas boda a eso, no? Sí. Vuelve otro día, ¿quieres, por favor? Ahora no tengo ni tiempo ni ganas de pensar en esas... ¿En qué? A ver, dilo. En farsas. En farsas ridículas. ¿O qué quieres que te lleve al altar vestida de blanco? Para que todos canten, bendita sea tú por eso. Ah, no. Prefieres ir con los champaña. Mira, podemos burlar todo lo que quieras. Lástima que no tengan mucho tiempo para seguirme burlando. Mis tíos me están pidiendo una fecha. 28 de diciembre. ¿No te parece? Es el día de los inocentes. Está bien. No, ya sé, el día del trabajo. Sí, porque te aseguro que me va a costar mucho trabajo tener que llevarte a la iglesia. ¿Te parece bien que sea dentro de 15 días? Tanto como parecerme bien, pues... Pero en fin, dentro de 15 días. Y solo por el civil, ¿eh? Porque eso sí, no estoy dispuesto a dar el espectáculo. De los males, el menor, Joel. Aprovecha que estás vivo y... Y desquítate. ¿Desquitarme? ¿De quién? Si no supe quién me robó. De modo que... Te robaron. Nada de importancia. Sí, me imagino. Pero... Yo no busco que te desquites de los rateros. Entonces, ¿de quién? Del hombre que te humilló a más no poder. Sandoval. Ya vas viendo claro. Es el momento de sacarle un buen dinero. Con el pretexto de armar un escándalo en los periódicos. 50 millones por no levantarle un acta. ¿Entiendes? Además... Él te golpeó una vez delante de la gente. ¿Hay testigos? ¿O no? Sí, eso sí, pero... No, 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 no. No hay peros que valgan. La oportunidad solo toca una vez. Yo me encargo de todo. Solo necesito que me apoyes. ¿Y por qué sales ganando? El 50%. ¿De qué tanto hablan ustedes, eh? Negocios, mamá. Negocios. Bueno, pues déjenlos para otra ocasión... ...porque el doctor recomendó que no hablaras mucho. Despreocúpate, madrecita. Tu hijo ya habló lo suficiente. Señora Sandoval. Qué gusto verla. Señorita. ¿Me presentas tú o me presento bien? El señor Santos, la señorita Sandoval. Es un placer, señorita. Mucho gusto. Tu hermano la libré esta vez, Rosario. No cabe duda que los Quintana son gente con mucha suerte. Con permiso. Procuren no abusar de la suerte. ¿Te sientes mal? No, ya pasó. ¿Quién es el tipo ese? Nadie, nadie. Entonces, ¿por qué te molestó tanto? Nunca me he caído bien. Es un viejo amigo de mamá, pero no lo soporto. De agradable no tiene nada. ¿Vamos? Mira, si no te molesta, prefieres pasar aquí. Te entiendo. No te hago. Hijita. Ay, ya sabía yo que no podías arreglar sentimientos tan horribles. Mira, Joel. Mira, Joelito, ¿quién llegó? Hermanita. Ay, por favor, no seas cínico. Rosario, por favor. Me diviertes más cuando eres el payaso de siempre. Te prohíbo que le hables así a Joelito. Y menos cuando está tan mal el pobrecito. ¿No me vas a dar un beso, hermanita? ¿No viniste a eso? Las joyas. ¿Dónde están mis joyas? Ay, mamá. Dile. ¿Cómo te atreves a venir a molestarlo con eso? ¿Me dices la verdad o se lo cuento todo a Santiago? La verdad es que me las robaron. Por eso estoy aquí. Si no me crees, ve y cuéntaselo a tu maridito. En ese caso, apúrate a sanar porque te está esperando la cárcel. ¡Cállate ya, Rosario! ¡Ya basta! Sí, ya basta. Ya basta del daño que me han hecho ustedes dos. Hija, es que tú tienes que... Es que yo no soy tu hija. Mi hermano de este. ¿Está mal? No, ya se está recuperando. Es que tienes una carita. No lo soporto, Lucero. No lo soporto. Vámonos, vámonos de aquí. Sí. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Es que me gustaron tanto que le voy a enviar unas fotos. ¿Tuyas? No creo que sea capaz de hacer milagros. No, no, no. Mías no. De refugio y de mi hija. Ah, ya es tu hija. Sí, naturalmente. Bueno, no lo es, pero la voy a tratar como si lo fuera. ¿Y quién te ha dicho a ti que sabes cómo tratar a una hija? Lo puedo hacer mejor que muchos, te lo aseguro. Te felicito. Vas a ser un buen padre de familia. Tienes todas las características. Dejado, enamorado, sumiso, en una palabra. No, dime, no, él tampoco. Verás cómo esa mujer te va a traer lo que se dice cortito. Y si no, al tiempo. Bueno, por lo pronto te diré que te están esperando en una junta. ¿A mí? Sí. Se supone que tú ibas a ir en mi representación. Sí, pero resulta que yo voy a ir con Refugio y mi hija a ver una casa que venden. Así que por favor, hazme el kit, ¿sí? Lo dicho, sumiso. Ingeniero. ¿Habló del hospital? Sí, Marcelita ya salió del peligro. Ah, qué bueno, me alegro. Ingeniero. ¿Qué pasa? Oiga, yo también soy ingeniero, ¿eh? Ingeniero Sandoval. Ah, fíjate, es a ti. Ingeniero, perdone que lo moleste, pero el señor Curiel me encargó que... Curiel, ¿quién es? El pintor. Ah, sí, claro. Quiere que le pague, ¿no? Pues hágale un cheque, ¿no? Es un millón por cada uno. ¿Sabe qué, Adriana? Mejor por qué no se lo hace por dos, pero por cada uno. Es que fue muy tímido para cobrar. Y tú, muy espléndido para gastar un dinero que no es tuyo, ¿no? Santiago, por favor. Háganle el cheque. ¿Oíste eso? ¿Lo oíste? Curiel se va a poner feliz. El señor Curiel para ti. Buenos días. Dígame. El ingeniero Sandoval. Salió a una junta. ¿Va a tardar? No sé, no dejó dicho nada. Bueno, en este caso lo esperaré. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Para qué asunto, perdone? Personal. Estrictamente personal. Gracias. Acuérdame que te interrumpa. No me interrumpes. ¿Hablaste con Paco? Sí. ¿Y? Él cree que lo mejor es que tú y yo nos divorciemos. Es natural que piense así. Yo creo lo mismo. ¿Por qué aferrarnos a algo que ya no existe? Sobre todo después de lo que pasó. Marina, nuestro hijo... A nuestro hijo ya le causé mucho daño. Y tú nunca podrás olvidarlo. Y yo no voy a poder contra eso. Paco me lo dijo de la manera más cruda, pero cierto. Lo mejor que pueden hacer es divorciar. Déjame hablar con él. No. ¿Me entiende? El problema no es Paco. Somos nosotros. Soy yo. Jamás podrás olvidar mi falta. Mi engaño. Es lo único que vamos a lograr. Alimentar un rencor. Un rencor al pasado. Quizás con el tiempo yo vuelva a ti. Quizás hasta es posible que envejezcamos juntos. Pero ahora lo único que nos queda es separarnos. bien, en ese caso nos iremos Paco y yo de la casa. No, Raúl. La culpable soy yo. La que hirió. La que enlodó fui yo. Soy yo la que se va. Creo que... no vamos a necesitar de un abogado, ¿verdad? No. Creo que no. Por favor, coronel. Somos amigos de años. Y por eso voy a perdonar el hecho de que tu hija haya intentado matar a mi nieta. No es verdad. Yo no la empujé. Está mintiendo. ¿Y por qué habría de mentir? Porque yo me porté muy mal con ella. Y ahora se está desquitando. A ver, a ver, a ver. ¿Entonces me vas a decir que solo por incriminarte se tiró de cabeza? Fue un accidente. Tú deja que hable. A ver, niña, explícate. Es que ella... Bueno, yo le iba a entregar su diario. ¿Y por qué en la azotea y no en la sala de tu casa? Eso demuestra que actuaste con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Deja que termine de hablar. Habla, pues. El diario lo escondí en la azotea porque... Porque ella había ido varias veces a mi casa con la intención de robárselo. ¿Y por qué se iba a robar una cosa que le pertenece? Bueno, no a robárselo, sino a recogerlo. Entonces subimos a la azotea. Leí algunas cosas burlándome de ella y... Y fue cuando se enojó y se fue contra mí. Y se fue contra mí con la intención de tirarme y... Me hice a un lado y se cayó. Ah, de modo que ahora mi nieta es la presunta asesina, ¿no? Ay. Enrique. Qué bueno que vino. Por favor, hable con Marcelita. Usted nos puede decir si está mintiendo o no. Bueno... Yo acato lo que decide el doctor. Por favor, Enrique. Habla con ella y dile que diga la verdad. No, cálmate, Rebeca. Antes de hablar con Marcela necesito que el doctor me dé su autorización. Yo se la doy. ¿Cuál es el problema? Soy su abuelo. Sí, pero usted no es médico. ¿Y qué? Pero soy coronel. Buenas tardes. Buenas tardes. Rebeca, ven conmigo. Me comunica con Lucero, por favor. ¿En el hospital? Pero, ¿qué le pasó a Marcela? No, no sabía. Sí, el mismo hospital donde estuvo Beatriz, ¿verdad? Sí, gracias. Carmen. Necesito que me hagas un favor. Mamá, Marcela está en el hospital. ¿Qué le pasó? No sé, voy a ir. Oye, pero antes quiero que vayas a comprarme unas cosas que necesito. Lo siento, mamá, no puedo. Que vaya malena. Carmen. No quiero ir al hospital. Si quieres después, paso a comprar lo que quieras. Es que en este momento es cuando necesito que me ayudes. Pide a la malenita que te ayude. Ella jamás hace nada por nadie. Nos vemos en la tarde, mami. ¿Qué haces aquí, mamá? Renuncié. ¡Qué bueno! Ahora sí te puedes dedicar a conseguir un trabajo donde te paguen mejor. Sí, claro. Pero no es tan fácil. Pero lo vas a conseguir. Eres una gran secretaria. No una secretaria cualquiera, sino una señora secretaria. Ay, mamá, estoy tan contenta.